¿Vale la pena? Preguntamos muchos. Y me incluyo. Creo que hoy no hay duda de que todo el sacrificio de años, de labor de resistir, de creer en Venezuela, creo que no hay duda de que no solo ha valido la pena, sino que va a valer y va a tener resultados en el mundo. Han sido, insisto, años de muchos sacrificios. Algunos dicen que, bueno, que en 2019 que inició un proceso, la verdad es que no. La verdad es que han sido años de construir mayoría, de resistir también a los embates, al retismo, de alguna forma también, a las tentaciones del camino fácil que también ha habido que resistir y que algunos tomaron, hay que decirlo también. Y somos conscientes de eso. Pero, también debemos decir que resistió el gen republicano de país democrático, por si no estuvieran aquí hoy. El emprendimiento de la venezolana. Creo que hoy queda absolutamente reivindicado paradójicamente, luego que trataron de estigmatizar a la empresa, a la industria, a los empresarios. Creo que hoy queda absolutamente reivindicado no solamente la propiedad privada, sino la industria, la empresa, el generar empleo, el generar riqueza. Y creo que es un valor que debemos sin duda rescatar. Y que el necesario rescate económico y que el necesario desarrollo del plan país, que nos acompaña Juan Andrés Mejía, está coordinando esa comisión por parte del Parlamento, va a venir necesariamente de la mano de la empresa privada. Un pilar fundamental de desarrollo de cualquier sociedad. De general, insisto, el empleo necesario hoy, porque tampoco es cierto que el pensador no quiera vivir de un subsidio, que hoy lo llaman clave, que hoy lo llaman, yo solamente vivo mutando. Antes era medieval, antes era mercado, y la única diferencia que ha habido es en manos de quien estaba en la mafia, ¿verdad? luego de haber destruido el campo, luego de haber expropiado, luego de haber destruido el aparato productivo, entonces ahora quieren hacer depender al venezolano de un subsidio. Con lo cual queda medianamente claro que el venezolano quiere vivir de su sueldo, de sus ingresos, de su esfuerzo, de su trabajo, dignamente. Nadie hace una población de la facultad. Nadie va y protesta por gas, porque quiere, sino por necesidad. Y esa necesidad debe ser solventada no solamente con la emergencia económica y la ayuda humanitaria que estamos gestionando, sino, insisto, con el desarrollo de un plan país. Cuando determinamos las tres etapas y hablamos del cese de la usurpación del y el cese que vivimos. Muy bien. Está muy bien. Miren, cuando hablamos de esas tres etapas también tienen que ver con cada una de las etapas de desarrollo para reconstruir. Evidentemente no podemos rescatar el campo, no podemos rescatar la industria sin seguridad jurídica, por ejemplo. Porque la expectativa de cambio ya es un aliciente. La expectativa de cambio y de mejora ya es un elemento fundamental. Algunos lo llaman esperanza. O hablamos de la expectativa temprano. Pero se siente con ganas, ¿no? Pero en la etapa de cese de usurpación estableciendo un gobierno de transición tiene que venir acompañado precisamente de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, que va a dar confianza a la inversión, que va a dar confianza al que va a poder recuperar también mi inversión en una regla de juego claras. Cuando hablamos de cese de usurpación es que cese el atropello, es que cese la persecución, es que cese el hostigamiento a los que producen, es que cese la persecución a los que están dignamente sudando de su trabajo y resistiendo con su empresa. Cuando hablamos del gobierno de transición es colocar los elementos para estabilizar, para corregir, no solamente para atender la emergencia humanitaria, y va a tener que ver inmediatamente con, sin duda, la empresa privada. Porque hay que garantizar suministro, que garantizar y estabilizar la economía que permita gobernabilidad. Es lo que hablamos cuando generamos también un gobierno de transición. La suficiente gobernabilidad sustentada en estabilidad que permita reinstitucionalizar, poner los valores democráticos donde van, meritocracia, esfuerzo, trabajo, entre otras cosas, para tener entonces una elección realmente libre. que abra las puertas a la competitividad, que abra las puertas al desarrollo, que abra las puertas en definitiva a ese país próspero, productivo, amable, que todos, insisto, no solamente recordamos, sino anhelamos y cada uno, sobre todo los que están aquí hoy, pone su grano de arena y su bloque donde va para construir con firmeza esos valores democráticos y recuperarlos claramente. Así que, los próximos días serán de retos. Ya, el régimen empieza a atacar o contraatacar. Casualmente, ya no tienen la capacidad política ni de movilización, pero generan incertidumbre. Estas reuniones son importantes para generar certidumbres, para generar certezas. En el mar de ansiedad que a veces también recorre el país, bueno, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Cuál es la próxima movilización? ¿Cuándo acaba esto? Es una pregunta natural, ¿verdad? Son las obvias, además. Y a mí me encantaría que había sido ayer, antier, hace años, o que nunca tuviera que haber vivido en dictadura. para mí habría sido ideal. Y para todos los que estamos aquí también, seguramente. Pero nos tocó esta etapa. E insisto, no ha sido de gratis el llegar aquí. Reconozco el sacrificio de cientos de presos políticos, de cientos de empresarios que han tenido que hacer sus empresas, de cientos de trabajadores que han tenido que caminar largos kilómetros por la frontera. Y digo esto porque debemos sentar las bases entonces definitivamente de ese tejido no solamente social de respeto a los diferentes sectores, de entendimiento, sino también empresarial. También que nos dé pie a sostener la democracia, a sostener las libertades. Es fundamental. Y aquí vale la pena preguntarse qué aprendimos como sociedad, como empresarios estos 20 años. ¿Qué aprendimos luego del deterioro absoluto del Estado de Derecho, del irrespeto constante a las instituciones, del irrespeto constante a la forma y a la norma? Y es una pregunta importante y trascendente para cada uno. desde su sector, desde su espacio. No solamente, pero ahí veo el diputado también Paparoni, que está ayudándonos con todo el tema de finanzas. Y lo digo porque la democracia, lo hemos visto, no es un regalo. La dimos por sentada en algún momento y con creces dramáticamente la perdimos. tenemos que aprender que no es un tema etéreo como sociedad. Que el respeto al protocolo, a la norma, a la regla es fundamental para la convivencia como ciudadanos. Fundamental. Yo recuerdo que estaba muy niño pero reíamos que alguien se saltara al protocolo. Nos parecía simpático. mira, es más cercano. Como si para ser más cercano, más humano o más empático tenemos que respetar al otro. No es necesario. Como sociedad es importante esa empatía, esa cercanía pero siempre respetando las reglas básicas de juego. Y hay un llamado aquí hoy como ejercicio. Temprano me reuní con algunos ministros que estuvieron con Chávez en algún momento y hubo algunos comentarios o algunos elementos y me pregunté bueno, hemos aprendido entonces de tolerancia en estos años. ¿Va a ser necesaria o no la tolerancia en el futuro? Es importante también rescatar esos valores. y todo en su lugar por supuesto. No es olvido, no es impunidad, no se está hablando de eso cuando hablamos de amnistía y garantías. Es justicia pero mirando hacia el futuro y el rol de cada uno en este momento en sociedad. Así que como hemos venido pidiendo reiteradamente en todos los espacios, en la academia, con los sindicatos, con los estudiantes, hemos hecho un gran esfuerzo para reunirnos con todos los sectores, también tenemos peticiones a los empresarios que hoy agradecemos además este valiente paso que dan. hay muchos otros que no lo han dado en algunos casos por miedo y lo entiendo. Mucho más poderoso en bloques, mucho más poderoso como estructura para contener los embates que sabemos que han existido durante años. no estamos desconociendo la arremetida brutal que ha tenido y sin piedad un régimen no solamente con los empresarios con los medios de comunicación con los estudiantes con los sindicatos con los gremios con todo el que se atienda o que se atreva a levantar la voz. Hoy hablamos también con algunos alcaldes y está siempre la constante tensión de qué va a reaccionar o cómo va a reaccionar el régimen. Yo les digo algo he dedicado muy poco a hablar ya de lo que queda de esa estructura política no porque la desconozca o no porque no exista o no porque no esté ahí todavía generando embates a nuestra sociedad a nuestra economía a nuestro esquema democrático sino porque cada vez más empezamos a hablar de futuro y si queremos construir ese futuro el momento es ahora y lo hemos hablado claramente y directamente a las fuerzas armadas que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo les hablo directamente con respeto pero con fuerza porque ya se va siendo urgente la participación y hemos visto ya a un general a unos sargentos y ya la petición a este punto va siendo que lo hagan en bloque también es mucho más poderoso que digan si podemos aceptar la ayuda humanitaria la información que hay es que el debate ahora es que si se la roban o no no es exactamente lo que estábamos pensando pero ya sabemos que pasa cuando entra por esos canales ya en este momento hay millones de euros en ayuda humanitaria que recibió el régimen a través de algunas fundaciones o mejor dicho algunos organismos y se está perdiendo en galpones como se perdió comida en un momento en los puertos como se perdió la importación porque el negocio no era bienes y servicios satisfacer al ciudadano era comprar con sobreprecio entre otras cosas esta ayuda que pretende ingresar señores de las fuerzas armadas es para su mamá para su hermana para su hijo y para 300.000 venezolanos que están al borde de la muerte por no tener insulina o una bolsa de diálisis peritonial urgente por cual si no estaría sentenciado a muerte que esto es producto de haber destruido el aparato productivo nacional que mucho de eso debería estarse produciendo en Venezuela que mucho de eso debería estar generándose en nuestro país generando ingresos generando divisas generando puestos de empleo y por la soberbia que pareciera que hoy sigue azotando mira flores que parecería el único bloqueo real que existe en Venezuela el de la soberbia de un grupo cada vez más pequeño reducivo y aislado que envuelve el palacio de gobierno como si utilizar la banda lo hiciera presidente o como si ocupar mira flores lo hiciera mandatario de algo la verdad no es así no tiene la legitimidad la legalidad o ni siquiera el respaldo y la idea de la dirección donde debe tomar nuestro país y para nosotros ocupar ese espacio que nos da la constitución vamos a requerir del compás de todos para muy pronto poder ejercer plenamente esas funciones que nos lleven a que cese la usurpación a construir ese gobierno de transición y a procurar elecciones libres muy pronto y para concluir ya tenemos varias reuniones pendientes con los distintos sectores yo les pido varios elementos lo primero es poder llevar el plan país a cada uno de sus estados y a la construcción colaborativa de ese elemento y el aterrizaje que debemos de dar que empecemos a pensar ya que tengamos el feliz pensamiento de que pasa cuando el día de mañana cese la usurpación y debamos nosotros iniciar ese gobierno de transición cuál va a ser el rol de cada uno de ustedes en ese proceso cuál va a ser el rol de cada uno de nosotros para estabilizar generar gobernabilidad producir tranquila y libremente yo he hablado con muchos de ustedes y nos dicen y hemos hablado yo lo que quiero es que me dejen trabajar tranquilo ¿sí o no? y ese es el venezolano además con el simple hecho de tener hoy esta expectativa de cambio hoy nos levantamos con más ganas con más fuerza con más certeza ya la sonrisa que yo hablaba al principio de año de que era simplemente por resistencia porque no nos han quebrado la moral y no lo van a hacer se ha convertido en volver a pensar en reinvertir volver a pensar en volver a traer capital en recuperar parte del talento humano que se ha ido y estoy seguro de que ese levantamiento que veo muy pronto y pensemos las primeras 48 horas los primeros 30 días el primer año cuáles son las áreas de interés cuáles son las áreas requeridas de inversión y atención primaria cuánto podemos nosotros beneficiar socialmente a tantos venezolanos que hoy quieren e insisten y creen y avanzan y ven a su venezuela renacer y que esa esperanza que hoy sentimos se materialice que no nos dejemos permear nunca más por la división por el odio tenemos los espacios los hemos creado importante hoy mantenerlos importante hoy articularlos cohesionarlos parte del deterioro de la democracia vino con el deterioro de las instituciones la institución fue de cámaras debe y de las cámaras y de todo debe fortalecerse no puede otra vez permitirse que se permee y que se destruya ese tejido social y empresarial así que creo que es importante también ese elemento de estos 20 años la democracia nuestra calidad de vida se vino al piso con el deterioro de nuestras instituciones así que en ese periodo también de transición pensemos cómo va a ser la transición entonces en las empresas a fortalecerlas a que tengan responsabilidad social a que tengan el aporte claro que lo han hecho en todo momento que nos han apoyado y se han apoyado mutuamente así que que esa sonrisa que tenemos hoy esa expectativa se materialice muy pronto en esos sueños de país de victoria de futuro y de que pronto vamos a tener esa Venezuela próspera soñada y casi aclamada hoy ya no solamente por venezolanos en venezuela sino por el mundo entero es inédito el proceso que estamos viviendo de reconocimiento del mundo de reconocimiento popular y debemos responsablemente entonces asumir este proceso entiendo la dimensión del reto que me toca en lo personal en lo político dimensionar ese alcance pero también lo he dicho muy claramente que el primer elemento que teníamos que teníamos porque les digo algo adicional los problemas que teníamos el 5 de enero esta es la mala noticia de hoy los tenemos hoy es la verdad pero esa pega social que nos ha ido acercando que nos ha ido uniendo es la esperanza es que definitivamente estábamos ahí queríamos creer en nuestro país y hoy no tenemos ninguna excusa para no hacerlo todo lo contrario tenemos todos los argumentos para hacerlo para lograrlo y para muy pronto rescatar Venezuela para muy pronto rescatar nuestro país y hacerlo pleno productivo y sobre todo feliz esa Venezuela feliz que todos queremos así que muchísimas gracias gracias Carlos Junta Directiva por el atrevimiento por la fuerza por la claridad por insistir por nunca desistir y porque estoy seguro de que esta es la Venezuela que queremos que merecemos y que vamos a contribuir muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!